El más reciente reporte de la Fundación Violeta Barrios documenta al menos 20 casos de ataque a la libertad de prensa en Nicaragua, solamente durante el mes de agosto. 11 fueron agresiones y ataques, 6 obstrucciones al trabajo periodístico y 3 procesos judiciales. Del total de casos registrados, 14 fueron perpetrados en contra de periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación. En cambio, 6 casos fueron consumados en contra de medios de comunicación como instituciones o empresas jurídicas. Fue evidente observar la ola represiva exhibida en procesos judiciales perpetrados contra periodistas. Alertamos de este nuevo método intimidatorio que utiliza el gobierno en su actual y feroz intento por silenciar la labor informativa de la prensa independiente. La Fundación Violeta Chamorro conoció que 3 periodistas independientes fueron acusados por el delito de injurias y calumnia en el mes de agosto. La judicialización del trabajo periodístico es una práctica silenciosa, pero más siniestra para los periodistas que la sufren. Todavía persiste un ambiente adverso sin ningún tipo de garantía para que los hombres y mujeres de prensa puedan ejercer su labor periodística sin ningún tipo de obstáculos. Medrano también rechazó el embargo fiscal que sufre este medio de comunicación desde hace 7 días. Nos solidarizamos con la administración, con los periodistas y todo el personal de Nicavisión ante este nuevo ataque feroz por parte del gobierno en contra de la prensa independiente y en esta oportunidad en contra de Canal 12 que durante todos estos últimos años ha sido víctima de asedio, de intimidación y de una escalada represiva con tal de silenciar a una de las pocas voces independientes que todavía nos quedan en Nicaragua y que es a través del cual los nicaragüenses nos informamos como lo es Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.